Quizás se le olvidó que los besos más humildes le borraron de la piel el chanel Yo no reclamo nada y eso quedó en el ayer Agradecerle a tus ojos que la vieron llorar una vez y ya tuve Quizás se le olvidó decir que me quería en esa tarde tan fría de invierno Por prestarle atención a la ropa, a la cara y al cuerpo Quizás se le olvidó Ay mi Dios, quizás perdí en la batalla porque el que merece lo pide Que me amara y quisiera de la forma en que yo lo hice Es que amar con la vida nunca ha sido posible Yo no me niego al amor, no me niego a nada que me dé pasión Yo no me niego a sus besos que son trincioneros y matan de dolor Si soy sentimental Cuando te apuestes con alguien ya tu verás que no es igual No vas a lamentar 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 Amor, quiero amor romántico, quiero amor sublime, quiero amor de cumbia Soñar, sentir algo misterioso Voces que me griten, alguien quien me llame Soñar, un sueño profundo Donde mire al mundo, con amor de cumbia Soñar, un sueño profundo Donde mire al mundo, con amor de cumbia Ritual sublime, con amor de cumbia En la rueda de la cumbia, se despedía De los nabos guerreros, que ahí moría Que ahí moría, en la paz de la cumbia En la paz de la cumbia Cumbia, en su alma nació Cumbia, la paz y el amor Cumbia, con más agresión Cumbia, que viva el amor Cumbia, con más agresión Cumbia, con más agresión La cumbia se va a casar, la cumbia se va a casar Ella tiene un nuevo novio, así como van las cosas pronto será el matrimonio Me dicen que José Barros le entregó la vida entera La esperó por muchos años, pero ella siguió soltera La esperó por muchos años, pero ella siguió soltera El novio de ella soy yo, el novio de ella soy yo, el novio de ella soy yo El novio de ella soy yo Y estos son los sabores de mi raza Una vez me quedé, hay dormido en la playa Y de ahí yo soñé, que del cielo bajabas ¡Eso! 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 Pedirle a mi cabeza que deje de pensar en ti Es casi como pedirle a mi corazón que deje de latir JahrThen! ¿Más quién olvida eso? No me repitas eso… Te pido amor, o no, tan solo …un cachito de tu corazón Una dicha de tu corazón Un cachito de tu corazón Chiquititita de mi corazón Sigue la cuña ¡Ey hombre! ¡Fue, fue, fue! Siento aquí en los labios el sabor del primer beso Que bajó la lluvia aquella tarde yo te di Tu hermoso cabello y el liso al viento travieso Yo de enamorado la pasaba junto a ti Juntos de la mano caminamos sin sentido Todo lo que hicimos lo llevamos hasta el fin Las gotas de lluvia marcaron nuestro destino Desde aquella tarde te juro que soy feliz ¡Repica! ¡Fue, fue, fue! ¡Ariamantes! ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, fue, fue! Tu hermoso cabello y el liso al viento travieso Yo de enamorado la pasaba junto a ti Juntos de la mano caminamos sin sentido Todo lo que hicimos lo llevamos hasta el fin Las gotas de lluvia marcaron nuestro destino Desde aquella tarde te juro que soy feliz ¡Fue, fue, 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 fue Hoy nos volvemos a encontrar Qué lindo Y es increíble como estás tan linda Lo sé Al verte no pude aguantar Qué cosa Nos abrazamos y mi amor renace Hoy mi vida ha cambiado Qué cambio mi amor Y aunque ya había recorrido un camino muy largo Sí El destino nos volvió a morir Hoy te vuelvo a encontrar No volveré a dejarte ir mi vida Quiero entregarte a ti mi amor Y hacer contigo realidad mis sueños Tú serás mi reina y yo seré tu rey Y viviremos en un castillo de ilusiones lleno de amor Todo mi amor es para ti Siempre a tu lado siempre te amaré Nunca creí volverte a encontrar Ahora mi vida viviré para ti Desde las venas que lo canta La linda Torres y la sonora Marinar Todo mi amor es para ti Siempre a tu lado siempre te amaré Nunca creí volverte a encontrar Ahora mi vida viviré para ti Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Por tus mentiras Por tus traiciones Por tus engaños Por enamorarme Por ilusionarme De quien no me amas Sola sin tu amor Perdida en el licor Lloró tu traición Las promesas que hiciste El viento se las llevó Que se escuche Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Por tus mentiras Por tus traiciones Por tus engaños Por enamorarme Por ilusionarme De quien no me amas Para que goces Mi culpa Estás escuchando a Mateo Tiché Y esto es Por tus mentiras Me emborracharé Por tus mentiras Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa me emborracharé Me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de quien no me ama Para su be 결국 de en tus engaños Por tu culpa, por tu culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus mentiras Por tu culpa, es mi culpa Por tu culpa, es mi culpa Y yo soy el hombre Niña para amar, de esas que suelen llamar del hogar Ojos inocentes, ángel negro del amor Sueñas con andar, suelta en el cielo volar y volar Ser como las aves, esa de la libertad Y sueñas, sueñas con amar, sueñas Niña para amar, tienes un corazón de cristal Tus ojos cuentan tu historia Tus ojos del dolor El cielo tiene tu gloria Y el ángel negro tu amor Cuero, cuero, Pablo Mira Pa' que lo goces Que te quiero demasiado Que me entrego sin medida Que ya todo te lo di Que yo vivo para ti Que eres dueño de mi vida Que me estoy haciendo daño Que el amor así es enfermo Y que por quererte así Y estar pendiente de ti Por las noches ya no duermo Que me van a hablar de amor Si yo nunca lo he olvidado No me importa si sufrí, si mi vida la perdí Quiero estar siempre a su lado Vamos Vamos You fucking remix Estás escuchando a Mateo DJ Música 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 Vienes a decirme que no quieres estar conmigo Porque aquí entre mis brazos tienes que entender Lo que siento por ti, dame una razón Para seguir viviendo O tal vez Tienes otro amor Basta de jugar con mis sentimientos Basta de jugar con mi corazón Basta de jugar con mis sentimientos Basta de jugar con mi corazón ¿Y quién te crees tú Música Vienes a decirme que no quieres estar conmigo Porque aquí entre mis brazos tienes que entender Lo que siento por ti, dame una razón Para seguir viviendo O tal vez Tienes otro amor Basta de jugar con mis sentimientos Basta de jugar con mi corazón Basta de jugar con mi corazón Basta de jugar con mi corazón Como siempre de Más Switch Estamos haciendo sabor Desde 383 Cumbia Música 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 Para toda la negrada Que se escuche Reventá la picha Chimi Y su combonero A negociar Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar El ritmo tropical El ritmo de mi cumbia Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar El ritmo tropical El ritmo de mi cumbia Ay que bonita se ve bailando, ay que bonita se ve gozando Que mueve su cadera, que suave se menea Con mucha sabrosura, que linda su figura Marisol te gusta bailar, Marisol te gusta bailar, Marisol te gusta bailar, el ritmo tropical, el ritmo de mi cumbia. Marisol te gusta bailar, Marisol te gusta bailar, Marisol te gusta bailar, el ritmo tropical, el ritmo de mi cumbia. Este es el verdadero sabor, el negro Jimmy. Y así suena este bajo bacano. Para todos los gays, y los venidos, esta cumbia. Y los venidos, esta cumbia. Marisol te gusta bailar, Marisol te gusta bailar, Marisol te gusta bailar, el ritmo tropical, el ritmo de mi cumbia. Marisol te gusta bailar, Marisol te gusta bailar, Marisol te gusta bailar El ritmo tropical, el ritmo de mi cumbia Ay que bonita se ve bailando, ay que bonita se ve gozando Que mueve su cadera, quien suave se menea Con mucha sabrosura, que linda su figura Marisol te gusta bailar, Marisol te gusta bailar, Marisol te gusta bailar El ritmo tropical, el ritmo de mi cumbia Marisol te gusta bailar, Marisol te gusta bailar, Marisol te gusta bailar El ritmo tropical, el ritmo de mi cumbia Para ti Te busco y me muero de amor, porque no me haces caso Me mata el intenso dolor, porque no me haces caso Sofro por ti, lloro por ti Siempre en ti pienso Sofro por ti, lloro por ti Y es que yo te adoro Mira, esa es la verdad Yo no te puedo dejar Sabes, sin ti no te gusta bailar, Marisol te gusta bailar, Marisol te gusta bailar Y es que yo te adoro Luis Ornelas Luis Ornelas Pa' arriba Eso Si, 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 y a bailar Sabrosito Cuando llega ella es la más bella Por su movimiento al bailar Cuando llega ella es la más bella Por su movimiento al bailar Mira como mueve las caderas Mira como baila al compás Mira como mueve su colita Es su movimiento al bailar Ella no quiere que la toquen Solo que la miren nada más Ella no quiere que la toquen Solo que la miren nada más Mira como mueve para adelante Mira como mueve para atrás Adelante y para atrás Mira como mueve para adelante Mira como mueve para atrás Mira como mueve para atrás Cuando llega ella es la más bella Por su movimiento al bailar Cuando llega ella es la más bella Por su movimiento al bailar Mira como mueve para atrás Mira como mueve las caderas Mira como baila al compás Mira como mueve su colita Es su movimiento al bailar Ella no quiere que la toquen Solo que la miren nada más Ella no quiere que la toquen Solo que la miren nada más Mira como mueve para adelante Mira como mueve para atrás Adelante y para atrás Mira como mueve para adelante Mira como mueve para atrás Adelante y para atrás Para toda la zona norte, todo el sur, el viejo manje Se sufre, pero se aprende ¿Qué vas amor? Si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vallidad no me deja entender, que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar, y me destroza que pienses así Y más ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrán Pero cariño, sincero jamás Vete olvidando, por lo que hoy dejas y que cambiará Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Estás escuchando a Mateo Diceño ¿Qué vas amor? Si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vallidad no me deja entender, que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar, y me destroza que pienses así Y más ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrán Pero cariño, sincero jamás Vete olvidando, por lo que hoy dejas y que cambiará Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Estás escuchando a Mateo Diceño Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosa Los bomberos están Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te amo con loca pasión Dices te amo con loca pasión Dices te amo con loca pasión Eres muy bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosa. Eres muy bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosa. Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón. Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eso Yo Tengo la sangre caliente, como el tequila soy bravo Como el taco mexicano soy picante pero con mucho sabor Yo Como el que nace en Chihuahua, en Michoacán o Vallarta O en otra parte de México me siento orgulloso de donde soy Alegre como un domingo, o sábado en carnaval Alegre como un domingo, o sábado en carnaval De nadie soy enemigo, pero el que me busca me puede encontrar En el que soy enemigo, pero el que me busca me puede encontrar Baila mexicano Baila mi estudia Baila mexicano Baila mi estudia Bota tus penas al viento, tomate un tequila y échate a bailar Bota tus penas al viento, tomate un tequila y échate a bailar Yo Soy elegante y sincero Con la mujer caballero Con la que quiero me quedo Y tengo la fama de enamorador Yo Para todos tengo un dicho Amigo del amigo Aunque feria lo tengo seguro que estoy de ser un gran señor Alegre como un domingo, o sábado en carnaval Alegre como un domingo, o sábado en carnaval De nadie soy enemigo, pero el que me busca me puede encontrar De nadie soy enemigo, pero el que me busca me puede encontrar Generación 3 Baila mexicano Baila mexicano Baila mexicano Baila mexicano Baila mexicano Bota tus penas al viento, tomate un tequila y échate a bailar Bota tus penas al viento, tomate un tequila y échate a bailar Baila mexicano Como siempre de Más Twitch Jajaja 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 Gracias.